Saludos, amigos, aquí Chayga, Víctor Rá. Víctor Rá. Víctor Résar, presente. 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 ¡Panturrias de Oro! ¡San Pablo! ¡Vestibando Clórico! ¡Cuánto más turutupas! ¡Chicacupo y hasta en Chispi! ¡Y si que van a caer, es que chingas, viene para la pez! ¡Aguan ese quechú! ¡Egata! ¡Jerón Puyo! ¡Jerón Puyo! ¡Ya no cuélo! ¡Ya no añata que findstand las caipas! ¡Y uyanepuantan! ¡Cuándo de puantan! ¡Ya no añata que findstand las caipas! ¡Y uyanepuantan! ¡Cuándo de puantan! ¡Eso es lo! Yo no soy manzana, no encuentro corazones Yo soy duraznito, yo no soy de pepa Yo no soy manzana, no encuentro corazones Yo soy duraznito, yo no estoy de pepa Yo no soy manzana, no encuentro corazones 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 Yo 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 no encuentro corazones ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!